Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de diciembre y vamos con el vídeo. Bueno, por una parte me llegó de un amigo invisible el tomo número 7 del doble silencio de Mary Jusgood de esta saga de Phil Bacca, de la isla de Faro y demás que lo estoy deseando leer. Ok, del día de Black Friday me hice con dos libros, me hice con la tercera parte de Tiger Rose que salía por 3 euros y con la segunda parte también que salía por unos 3 euros si no me equivoco y así tengo la trilogía completa, que además el primero me lo he leído este mes. Luego de un amigo invisible me llevó Cantos de locura y horror, que es un homenaje a H.P. Lovecraft con todos estos autores. También de una lectura conjunta que se hizo, Kitty, Peter Pan y Wendy de J.M. Barrio en esta edición de bolsillo que viene ilustrado. Luego del calendario de Adviento de café y letras he tenido los libros, aunque hay alguno más que os enseñaré después, por una parte Aleta de Christopher Moore y tenemos también caramelos de Mian Mian. Luego, por supuesto, que estoy haciendo la colección, el tomo número 17 de Pepe, si ves que voy un poco deprisa es que hay muchísimos libros este mes. Luego de un amigo invisible también me llegó el tomo número 2 de la trilogía del Batman, del Legado en los Huesos, del Dolores Redondo. Y luego de una iniciativa que se hace en una librería de aquí a Astucias, que se hace de libros, para ahora, para enero, se va a hacer de un autor. Y vamos a leer el sentido de un final de Julián Barnes, que es el premio Man Booker. Otro de los libros que ha entrado por intercambio ha sido Valkyria Gay Novel, de David Lozano, que le tenía bastantes ganas. Y bueno, vamos con los libros en digital, que saco la libreta para irnos mirando, os iré dejando las capturas seguramente por este lado. Y bueno, en digital, uno de los que me llegó es El secreto de San Lorenzo, de Carolina Sabar, nos dejaré siempre la portada por aquí, que es una lectura, que tengo pendiente de una lectora, una colaboración. También tenemos Quien mató a Ángela Blanco, de Adrián y Miguel Aragón, que es un libro que conseguí gratis en Amazon, con estas ofertas que hay. También tengo Tiroteo, de Baur Garbantes, también en ebook, y con las ofertas gratis de Amazon. Luego, por último, tengo dos libros, El asesino de cruces, de Adrián y Miguel Aragón, también ebook, por oferta de Amazon, como siempre. Y por último, La última bala, de Baur Garbantes, del mismo autor que os dije antes de Tiroteo, también en promoción. Y bueno, hasta aquí el book haul, como siempre, espero que os haya gustado, que le veis a me gusta, suscribéis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.